¡Ay! ¡Vamos! No tengo ni idea. ¡Ya me he grabado! ¡Está jodida! ¡Está jodida! ¡Puede esto! ¿Quieres ir de tronco, eh? ¡Eh! ¿Quieres ir de tronco? ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡Eh, cuelda! ¡Por esa cosquilla ahí! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡No, no, no, no! ¡Venga! 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 ¿Qué es lo que anda en fría? ¿Quién es así? ¡Venga! ¡Buena hora!